Desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ingenio se ha elaborado un proyecto con el fin de mejorar los exteriores del Tanatorio de Ingenio con una cubierta y una estructura de unos 120 metros cuadrados. Las mismas tienen como fin proteger a todos los usuarios ante las inclemencias del tiempo. Se trata de una actuación de acondicionamiento muy demandada por los vecinos y vecinas, cuyo presupuesto aproximado es de unos 110.000 euros. Gracias.